Por su presunta participación en el robo, hurto y desmantelamiento de vehículos, nueve personas fueron capturadas por la Policía Nacional Civil luego de 22 allanamientos en Misco, San Miguel Petapa, Villa Nueva y la capital. Los detenidos son acusados de integrar la estructura delictiva denominada la jefa, por medio de la cual cometieron los delitos de robo agravado, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, falsificación de placas y distintivos para vehículos y asociación ilícita. La estructura delictiva robaba un promedio de 100 vehículos por mes en las zonas 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de la capital, así como en Villa Nueva y Misco. En las residencias y negocios allanados se localizó memorias USB, teléfonos celulares y tablets, antecedentes penales y policíacos falsificados, placas de vehículos con reporte de robo, chequeras, microchip de tarjetas de débito a nombre de personas a quienes les han robado vehículos, partes de vehículos, computadoras, entre otros.